¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta es la segunda vez que hago este intro porque lo borré por inteligente. Y son como unas 5 horas después de que grabé el video, entonces espero todavía tener un buen maquillaje para ustedes. Y si no, pues bueno, vean lo que hice y cómo quedó. Hicimos este look, algo con colores muy frescos, muy summer y verano-primavera 2017. Espero que les guste, es algo muy sencillo. Ya saben, siempre me gusta hacerlo como lo más fácil que se pueda. Espero que te guste este video y si es así, por favor, no olvides darle like y suscribirte a mi canal antes de que te vayas. También recuerda seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.